Me preguntan cuál es la factorización de primos de 95, así que vamos a sacar aquí el pizarrón para ver cuál es la factorización de primos del 95, voy a poner aquí a 95 con mi pluma, 95 y vamos a factorizarlo en primos, bueno para factorizarlo en primos primero vamos a pensar en los primos más chicos, 95 tiene mitad, no, no tiene mitad, lo primero que se me ocurre es que 95 tiene quinta, de hecho no tiene tercera porque la suma de sus dígitos no es divisible entre 3, por lo tanto tiene quinta, la quinta de 95 ¿cuánto es? Bueno pues 95 entre 5, esto va a ser, vamos a hacerlo aquí, 95 entre 5 es una vez, 1 por 5 es 5, sobran 4 y después bajo el 5 y aquí es 9, 9 por 5 es 45 y tengo de residuo 0, por lo tanto me sobran 19 y 19 es un número primo, tú te puedes acordar porque es de los primeros números primos que existen, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19 y si no, puedes verificar que 19 no tiene ni tercera, ni mitad, ni quinta, ni séptima, ni nada de nada, por lo tanto mi respuesta va a ser 5 por 19, la factorización en primos de 95 es 5 por 19, así que vamos a ponerla por aquí, la respuesta sería 5 por, por 9, por 19 y entonces comprobando respuesta y estamos bien, vamos a la siguiente pregunta ¿cuál es la factorización en primos de 85? Así que regresémonos aquí a nuestro pizarrón y vamos a trabajar ahora con el 85, 85, 85 ¿cuántos suman sus dígitos? 8 más 5 es 13, por lo tanto creo que tampoco es divisible entre 3, 85 tiene quinta porque acaba en 5, entonces 85 lo voy a dividir entre 5, es 1, sobran 3 bajo el 5 y aquí obtengo un 7, 7 por 5 es 35 y me sobran 0 y ¿qué crees? Si yo le saco quinta a 85 obtengo 17, que justo habíamos dicho hace rato que también es un número primo, por lo tanto ya tengo la respuesta, si el 85 lo factorizo en primos es lo mismo que 5 por 17 y vamos a poner la respuesta para ver que estamos bien, la respuesta sería 5 por 17 y comprobamos respuesta, ¡perfecto! Estamos muy bien, así que vamos con la siguiente ¿cuál es la factorización en primos de 5? Pues eso está muy fácil, 5 no tiene mitad, no tiene tercera, 5 tiene quinta, entonces la factorización en primos de 5 es 5, ahora ten cuidado, si tú escribes 5 por 1, te estarías equivocando porque recuerda que el 1 no es un número primo, recuerda que un número primo es aquel que es divisible entre sí mismo y la unidad, pero el 1 hace trampa, él es la unidad, por lo tanto la respuesta sería solamente 5, la factorización en primos de 5 es 5 y comprobando respuesta, ya está, tenemos 3 respuestas correctas, así que por aquí voy a dejar este vídeo y nos vemos en el siguiente.